Pero bueno, regresando al tema angular, que al parecer es el de este podcast de la Segunda Guerra Mundial, empieza a hacer este pedo, llega la crisis del 29, pasaron de ser los misfits y los locos a ser protagonistas políticos de Alemania y harán una aprobación del 95%, que es una locura, por eso también los alemanes están tan avergonzados. Vas a darle indies, perdón, perdón, porque el 95% de las personas tienen ascendencia directa con un nazi. Mira, la posibilidad de que hayas sobrevivido a ese régimen sin ser nazi es nula, güey. ¿Por qué? Porque si eras un antagonista público, te mataban uno. Y si no, pues bueno. Pero bueno, no mataron a todos. No, por eso te digo que la posibilidad es muy baja, o sea, es mucho más, o sea, si eres un alemán, ¿verdad? O sea, que, o sea, que sí, que tuviste ascendencia. Sí, estás. Es muy probable que hay en Estados Unidos. Si no estás a una generación, estás a dos, o estás alguien en tu círculo cercano. Ajá, exactamente, en tu círculo cercano fue o soldado, güey, o algo, ¿no? O aportó de alguna u otra forma, ¿no? Y eso es lo que te iba a decir, que fue algo de lo que también me, como que me choqueaba mucho. Pero, como pensar de que va, o sea, ¿qué pasó con la descendencia, verdad? Imagínate que despiertas un día y, ah, mi abuelo fue el güey que hizo los campos de concentración. O, ah, mi abuelo mató a, ¿sabes? O sea, es un shock bien cabrón y tienes el apellido, güey. ¿Sabes? O sea, porque obviamente me metí a investigar. ¿El apellido Hitler sigue vigente? No, no, Hitler no tuvo hijos, tuvo sobrinos, que hay tres, que siguen vivos, que siguen vivos en Estados Unidos. ¿Y el apellido Hitler o no? Creo que sí. No mames. Y, o sea, más bien, creo que se lo hubieran cambiado, viven a Estados Unidos, pero ninguno tuvo hijos, porque al parecer acordaron como que no, no, ya no perpetuaron. Esos güeyes se la han de pasar duro en los aeropuertos. Horrible, sí, no, tienen, no, no, pero. En los aeropuertos. Hay un documental en Netflix, yo lo vi. Sí, yo lo vi, y como que al parecer son personas muy herméticas, no tienen familias, viven solos, y haz de cuenta como, pues, no han de salir prácticamente de... Yo creo que esa es la versión que a lo mejor dan al público, pero seguramente, o sea, se me hace muy raro que tres personas hayan coincidido con la idea de que, nada, pues, porque mi primo, mi, que mi tío la cagó. Sí, pero estás hablando de... La cagó masivamente. Sí. Pero pues tú no tienes nada que ver, es tu tío, güey. Por eso, güey, por eso, pero hácelo, o sea, ok, vas a andar con una chava, oye, qué perro soy, no es Hitler, güey. A la madre, güey. Y, o sea, es muy complicado, siento yo. O sea, estoy de acuerdo contigo. Seguramente hay mucha gente a la que se le haría algo bien interesante. O sea, digo, si es que eran cercanos, porque tal vez ni... O sea, porque también leí algo de como que su papá, que era el que es hermano, o algo así, hermanastro de Hitler, y como que... O sea, al principio sí peleó por Alemania, pero luego se fue a Estados Unidos, como que ahí y empezó como que a pelear contra el nazismo. Es como que, pues, no sé qué tan cercanos fueron realmente con él o no, güey. Y si tienen información... Pero tienen el apellido Hitler. Pero tienen la... Es más, uno creo, uno incluso, tengo entendido que se llamaba Adolf, güey. O sea, a la madre. Sí, sí, sí. Qué cabrón que arruinó un apellido, güey. O sea, porque seguramente había más Hitlers de otra línea de familia. Y se los han de haber quitado. Se los han de haber quitado. O sea, ese apellido lo cortó de raíz, güey. Sí. Yo creo que ya ni siquiera te dejan registrar. Ni de pedo. Hitler. ¿Quién quisiera? Sí, ¿no? Pues seguramente hay gente que quiere. Pues bueno. O sea, a lo mejor había un Hitler que era bueno. O sea, a lo mejor el abuelo de Adolf Hitler era un gran tipo. Pues sí, tal vez. Y ese güey lo sepultó su historia. Incluso familiarmente. Es que sí, se mamó, güey. O sea, arruinó toda su familia entera. O sea, quemó el árbol a la verga. Sí, sí, sí. Y Alemania, güey. Sí, Alemania. O sea, la huella. Bueno, pero bueno. Eso no nada más es culpa de Hitler. O sea, el 95% de aprobación. Bueno, aunque muy influenciado por el, en general, el gobierno que estaba impulsando. ¿Quién eran los que compartían estos mensajes en la radio? Pues los medios de comunicación. Pero estaba controlado por gobiernos. Era propaganda. Era propaganda, pura propaganda. Y fue en los inicios de tal cosa. Por eso también fue algo bastante. Y ojo, también aunado a, pues, que la gente sentía el beneficio económico, ¿sabes? La seguridad y todo eso. Obviamente, si tienes una cosa, pero no tienes la otra, por más que me trates de vender nada, pues si yo no tengo qué comer en mi casa, me vale madre. Claro. Si me explico. Pero aquí estaba esa conciliación entre una buena propaganda, pero también trabajo, comida, etc. Después de una Primera Guerra Mundial, que los dejó jodidos, y una crisis, una depresión. Sí, el nazismo fue como una droga para Alemania. Sí. O sea, los hizo sentir rápidamente, en chinga, y pues en el tripo, en la peda, te la pasas bien, cabrón. Pero cuando llega la dosis de realidad, tienes una cruda eterna. O sea, es una cruda que ya lleva, y nunca se va a quitar. Nunca, jamás. Entonces, ¿crees que hay un punto en el que se empieza a ser cada vez más pequeña? Pues obviamente, conforme las generaciones vayan olvidando más, digo, que yo creo que se van a esmerar porque nunca han visto esa cosa. Es que la diferencia entre este conflicto o las guerras terribles que han habido antes es que aquí está bien documentado. La documentación. Está bien documentado. Esa es la gran diferencia. Está bien, cabrón, que se olvide. Se amplificó de una manera bestial un conflicto que sí fue muy grande, pero a escala mundial ha habido conflictos peores. O sea, han matado proporcionalmente a muchísimos más. Sí, sí, como tú dices, yo creo que la documentación... La documentación de la crueldad es lo que lo hace tan trágico, ¿no? O sea, porque, como bien dices, a lo mejor hubo en otras ocasiones también muchos actos muy crueles. Seguramente han habido. Y seguramente si no, o sea, si no tuviéramos la convención no lo creeríamos, güey. O sea, diríamos, ah, no está tan cabrón, pero aquí tienes estas pruebas de que sí, sí pasas. Exacto, sí, si solamente fuera historia, sí, que te lo cuentan, pero no tienes una... Se diluye con el tiempo. Por supuesto. Sí, sí, insisto, que seguramente hay historias en la Biblia o historias muy viejas de batallas que seguramente te dicen, ah, aquí quemaron, o hicieron cosas muy crueles. Pero no tienes forma de verlo, güey. Sí. Y claro, esto hace que se vuelva, que le agrega, más bien le agrega peso al desastre, el hecho de que puedas ver, ¿no? Y ves lo que hicieron y a la madre. Por eso una guerra o un conflicto así ahorita sería... Sí, insostenible. Sería algo, bueno, primero insostenible y seguramente nos terminaría como humanidad si le metieran la misma fuerza que le metieron en 1940. Pero también si llegáramos a sobrevivir sería un conflicto en el que incluso podría apacar a la Segunda Guerra Mundial por la cantidad de documentación, güey. Sí, sí, sí. Estaría bien, cabrón. Pero, pues, bueno, yo creo que así como tal nunca volvemos. Esperamos que no, güey. Sí, y luego ya, pues, te digo, este, empieza muy bien, anexa Austria, Alemania, luego se pone de acuerdo con la Unión Soviética para invadir Polonia. Entonces ya empiezan ahí, ahí empieza la guerra, cuando invaden Polonia empieza la guerra, ya la declaran la guerra y luego invade Francia, güey, recupera. O sea, llega París, hay fotos de Hitler en París de que, oh, güey. Había como una, antes había como una presión que estaban ejerciendo ciertos países para Alemania intentando invadir Polonia, ¿no? Sí. Eso cuando estaba hablando el ex primer ministro de Inglaterra con los alemanes, que primero, en un principio creo que les permitieron... Austria. ...expandirse, ¿no? Sí, les permitieron Austria. Sí. Y la excusa fue que hay muchos alemanes viviendo ahí. Ya. Entonces como que para, la excusa era protegerlos y no sé qué, entonces... Cuando invaden Polonia es cuando ya le declaran la guerra a Polonia, ¿no? Ya, cuando le declaran la guerra. Cuando, porque dijeron, Polonia no te pasas de lanza, les valió madre, entraron a Polonia, hicieron un cagadero y empezaron... Y ahí empezó la guerra. Que se la declara Francia y a Inglaterra. Inglaterra. Nada más. Estados Unidos todavía, ¿no? Sí, Estados Unidos está un chingo en... Sí, Francia e Inglaterra. Y Rusia estaba, pues, con un tratado de armisticio, o sea, de no combate contra Alemania. Sí. Y también estaba Alemania con Italia y Japón, si bien recuerdo. Y creo que algunos de los países... Sí, se pusieron de acuerdo para expandirse en distintos lados, porque Japón en ese entonces empezó también su cagadera. Que, por ejemplo, Japón también se dice que fue sumamente cruel con China. Sí, sí, sí. Pero no hay mucha... No, pues el resentimiento que hay de la guerra Japón y China en todas sus piezas de multimedia tiene que ver... O sea, en todas las películas que hay de los chinos tiene que ver con eso, como así la bomba atómica, el impacto que tuvo en las películas y en el contenido que sale de Japón es algo que no se borra. Pero sí, Japón seguramente también habrá hecho su cagadero. Aparte, en ese documental de World War Two in Color te escriben como el tipo del japonés y te decían que era como que esta persona que estaba muy acostumbrado a ser subestimado, que Japón quería estar en la escala global y que los veían como batillos amarillos chiquitos, así te dice. Entonces tenían como que esa idea de decir, no, güey, somos japoneses, somos unas vergas y empezaron a hacer subestimado por ahí. Pues, híjole. Pero bueno, entran a Polonia. Y así se... Y así empieza la guerra. Invaden París y luego... Pero a raíz de... Después de Polonia, ¿qué invaden? Francia. Después de Polonia, creo que sí. Sí, entran a Francia. Para esto, pues todos los países que estaban entre ahí, ¿verdad? Creo que no sé si Noruega o... O sea, los que estaban ahí entre Francia y Alemania. Pero entran a Francia y ahí yo creo que es como la cúspide del Alemán en la Segunda Guerra Mundial. Claro, ganar la Francia. Y aparte esta toma que hay, uno pasando por el Arco del Triunfo y dos, hay una toma de Hitler en frente de la Torre Eiffel, que es una toma icónica que también sale ahí. Y eso es la cumbre de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y es la máxima humillación posible para Francia. Claro. Y porque les hicieron firmar el armisticio, o sea, la rendición. En el mismo vagón, ¿no? Sí, en un vagón, ¿no? Donde firmaron el teatro. Sí, en el mismo vagón firmaron este acuerdo que pues era humillante 100% para Francia y por eso ese resentimiento. Sí. Y hay también muchas películas que... La Inglourious Basterds está situada en ese momento, ¿no? Sí. En el que Francia está completamente invadida por Alemania. Y como cuánto duró esa invasión. Sí, fueron años. Está cabrón. Sí, güey. Imagínate tres años sometidos 100% un país rival con otro, güey. Es una humillación terrible que también... Por eso cuando yo me tiré la broma de Alemania, no era el lugar correcto. Claro, güey. Y de hecho hay una leyenda, digo, no sé si se ha verdad o no, pero que supuestamente como que el director o la persona o el ministro que dejó Hitler para controlar Francia había tenido órdenes directas de que cuando ya estaban perdiendo la guerra que habían puesto dinamita y cosas así en los lugares más importantes de París. Sí. Porque querían que arderan en llamas y es la famosa frase de París arder en llamas. Sí. De hecho hay una película incluso que se llama así, pero es como una frase muy famosa porque es como que supuestamente dicen, los franceses, que Hitler dio la orden. O sea, que le dieron la orden de que estallara París, que París ardiera en llamas, güey. Pero que supuestamente el vato negoció su salida, como déjenme ir y no quemo y no detono esto. Como que le dio miedo, como que le dio miedo detonarlo y prefirió no hacerlo y creo que negoció su salida, su escape, güey. Hubo varias ciudades que así como que Hitler escogió para no hacer cagar. Pero en París sí. En Praga fue la única que no, porque ahí se quería retirar. Y por eso, de hecho, Praga es la ciudad más conservada de Europa, güey. Y si tú vas, la ves, o sea, en esta armonía entre lo antiguo, o está hablando del centro, pero bien conservado, súper bien conservado. Todavía funciona el reloj este astronómico del siglo XV, creo que es. A mí me encanta Praga. Es de las mejores ciudades más bonitas a las que he ido. Y ahí la escogió para jubilarse, por eso dijo no la tocaron, pero pues terminaron perdiendo. Cuando Hitler sale de París fue cuando ya, bueno, para seguir con la cronología de la Segunda Guerra Mundial, entran a Alemania, entra a Francia, se queda ahí por tres años, se empieza a expandir tanto para, querían llegar a Normandía, era como la, es la costa de Francia que... Y ahí luego recuperan. Sí, que ahí tenían como un fuerte, un frente, y por ahí llega Inglaterra en el día de a recuperar un poquito más del terreno, que llega esta batalla que es el D-Day, que también es una batalla icónica. Muy icónica, exacto. Y también, pues, yo creo que el punto de quiebre... Ahí ya se empezó a meter Estados Unidos, ¿no? Supuestamente Estados Unidos... Porque la cronología de Normandía es similar a cuando atacan Pearl Harbor los japoneses, entonces, a la madre, ya me está llegando el conflicto, déjame, me meto, y empieza a mandar raza, y cuando los americanos, los franceses, bueno, los ingleses, empiezan a defender Francia es cuando empieza a moverse un poquito la balanza. Sí, y digo, más que nada, el punto de quiebre creo que fue el atacar la Unión Soviética, porque ahí ya inicias una guerra de dos frentes, que aún así, digo, hay muchas versiones, creo que en World War II en Core lo mencionan, que supuestamente estaban como a un día de ganar, de ya llegar a... ¿cómo se llama? Stalingrad, estaban en Stalingrad, ¿no? No, pero a Moscú, a Moscú, que estaban supuestamente a nada de llegar a Moscú, como que un día, pero como que los estaban atacando por otro lado, y como que dijo, no, mejor vamos a mandarle las fuerzas para allá, de todos modos ya están casi rendidos, luego volvemos. Y que por ese día que no fue, llegó el frío y valió madre, porque se tuvieron que esperar un chingo de tiempo para poder atravesar, y ya en eso les dio tiempo a los soviéticos para que se rearmaran, y listo. Pero como que muchas cosas te pones a pensar que son de que por una cosita, güey, el rumbo a la historia hubiera sido completamente diferente. Oye, como por ejemplo la guerra científica, ¿no? De si hubieran llegado los alemanes primero a la bomba atómica, que estuvieron muy cerca también, pues la historia sería otra, güey, güey, ¿no? Eso también es súper cañón. Y luego... También, por ejemplo, a lo mejor, y seguramente se está sobreestimando la importancia, a lo mejor, de ciertos eventos que favorecen la narrativa americana y la narrativa de los ganadores de los puntos de quiebre de la guerra, ¿no? A lo mejor fue mucho más relevante lo de Rusia, y fue mucho más relevante lo de la Unión Soviética, perdón, que la batalla de Akawe, pero pues también marcan ese punto para tener ellos un... Sí, como un resalte, ¿no? Sí, y luego digo, ya X, pues ya el resto es historia.